Jugadores cometiendo actos antideportivos, directivos rebasados por la pasión del momento, personas que no se comportaron como aficionados, que agredieron y faltaron al respeto a otros. Primero celebro el trabajo de la Comisión Disciplinaria, la cual determinó sanciones sin precedentes para el jugador involucrado y para los clubes, que serán un antes y un después en nuestra Liga. ¿La Liga MX y la Comisión Disciplinaria por fin le van a dar una sanción ejemplar a Nahuel Guzmán? Pues ya es totalmente oficial lo que va a pasar con el portero de los Tigres, ¿Cuántos partidos se va suspendido? ¿Va a haber multa económica? ¿Y qué más va a pasar? Te contamos absolutamente todos los detalles a continuación. ¿Qué les parece si leemos el comunicado oficial de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol? Y dice lo siguiente. Después de la recaudación de información conducente y de escuchar a las personas involucradas, la Comisión Disciplinaria hace pública la resolución final sobre la investigación que se abrió en torno al Clásico Regio, entre el Club de Fútbol Monterrey y el Club Tigres, en la jornada 15 del torneo Clausura 2024 de la Liga MX el pasado 13 de abril. Ante lo inédito de la situación, las sanciones impuestas deberán marcar un antes y un después en nuestro deporte, para jugadores directivos y aficionados. Y aquí viene lo interesante. En su carácter autónomo, esta comisión ha resuelto sancionar con 11 partidos de suspensión, una multa económica y horas de trabajo social al jugador Nahuel Ignacio Guzmán Palomeque, del Club Tigres, por la conducta mostrada durante el partido referido que transgrede el reglamento de sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en sus siguientes artículos y respectivos incisos. Rápidamente vamos a decir que incisos, que es el artículo 18, que dice que es contravenir los principios de deportividad y el fair play, incitar al público a realizar actos impropios, porque de alguna forma está incitando a que otros aficionados más, pues ocupen el tema del láser para molestar a jugadores en pleno partido, algo que está totalmente pues fuera de lugar, porque también puede tener repercusiones en la vista de los jugadores. Llevar a cabo una conducta impropia, eso es evidente. Realizar conductas que vayan en detrimento del fair play del deporte, del juego limpio y del fútbol federado en general. A Tigres se le va a sancionar económicamente por conducta inapropiada de sus aficionados, por la conducta inapropiada de sus empleados y por una publicación realizada en redes sociales y medios de comunicación. También van a sancionar a Esteban Andrada por lo que le contestó en Instagram a Nahuel Guzmán. Y esto dice sobre el tema del portero de rayados. Se sancionará económicamente al jugador del club de fútbol Monterrey, Esteban Maximiliano Andrada, debido a una publicación realizada en redes sociales toda vez que se transgredió el artículo 71, inciso C, y el artículo 1 del apéndice 3 del reglamento de sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol. En este caso parece que solamente lo van a multar económicamente. Finalmente también se le va a sancionar al club de fútbol Monterrey por razones similares a las que sancionaron a Tigres. Primero por el comportamiento de sus trabajadores, es decir, las declaraciones de su portero, así como también publicaciones en redes sociales, pero también por el comportamiento de sus grupos de animación o aficionado. Ya que al ser locales y por esta situación que pasó con André Pierre Guignac, en la cual le aventaron una cerveza y este también contestó y demás, pues bueno, también van a ser sancionados por ese motivo. Parece que aquí nada más va a ser también una multa económica y de ahí no va a pasar. Ahora, ya hablando en serio sobre el tema de Nahuel Guzmán y su sanción. Primero que nada, 11 partidos de suspensión. ¿Son muchos o son pocos? ¿Qué tenemos de antecedentes de este tipo de suspensiones en el fútbol mexicano? Apoyémonos con la información que nos está proporcionando Jesús Barrón, que dice, Rubén Zambuesa le dio un puñetazo a un árbitro y le dieron 5 juegos de castigo. Pablo Aguilar agredió a un árbitro con un cabezazo y un pisotón y le dieron 10 partidos de suspensión. Nahuel usó un láser y le van a dar 11 juegos de suspensión. Sin duda resulta extraño que se sancione de esta manera al portero de los Tigres, pero dejando de lado teorías locas y conspiranoicas de verdad, puede ser que sea más un tema de querer dar un golpe de autoridad de verdad en la federación, o acciones realizadas como por ejemplo con Nahuel Guzmán, puede incitar a que no solamente otros jugadores lo hagan, sino que también aficionados y que la verdad esto sea simplemente un circo. Ya ustedes van a decir si son muchos o son pocos, eso está a criterio de cada quien, pero lo que es una realidad es que el portero de los Tigres va a estar 11 juegos a partir de ya este momento, prácticamente. Ahora, aquí hay otro tema. Nahuel Guzmán está actualmente lesionado. De hecho, hace algunas semanas se reveló que el portero de los Tigres iba a ser operado de una rodilla que lo iba a dejar prácticamente dos meses fuera de la actividad. Al entrar ahorita en vigor esta sanción, pues prácticamente no le afectará en nada. Porque hipotéticamente, si Tigres llegara a la final del fútbol mexicano, se cumplirían 10 de esos 11 partidos de suspensión. O sea, prácticamente lo que resta del torneo se cumpliría la mayoría de su castigo. Sin embargo, aunque no estuviera castigado, tampoco los iba a jugar porque está lesionado. Es por eso que en ese sentido, muchas personas consideraban que le deberían de haber dado mucho más partidos de suspensión. Porque la federación no puede llegar con el club Tigres y decirles, bueno, avísame cuando tu jugador esté en óptimas condiciones para jugar, para que en ese momento sea sancionado y no pueda jugar a partir de ese momento, básicamente. Ahora, sobre el tema de la multa económica, ya sabemos que esto siempre, casi siempre, es un chiste para los futbolistas. Porque sabemos que aquí en la Liga MX se llevan una auténtica millonada de salario, por lo que no lo representa un esfuerzo económico mayúsculo. Ahora, también va a haber una sanción nueva en este ámbito, porque parece que le van a dar horas de servicio social. No nos imaginamos a Nahuel Guzmán barriendo las calles o recogiendo basura. No sabemos exactamente qué va a ser de servicio social. Seguramente, conforme vaya pasando el tiempo, vamos a ver a Nahuel Guzmán haciendo algún tipo de altruismo. O no sé exactamente qué tipo de servicio social le exija la federación. Pero, pues, este tema va a ser curioso de ver. En fin, me gustaría conocer tu opinión de todo esto en los comentarios. Ya sabes que, como siempre, vamos a estar leyendo a cada uno de ustedes ahí abajito en la cajita de comentarios. Así que nada, nos vemos en un próximo video.